Volverá que un Dios me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta, esta vida, se acorde de todos Y deja con todo, para vivir sin ti ¿Por qué no vas, de amar como yo? Oh, más sonido por ti mi pecho maldito porque me vuelvo y te siento en querer aunque he llegado tarde aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que la haré por ti viví a mi simuleto y en la distancia siempre estás eterno amor se trata que se ve que he prohibido a mis ojos en la caer en la guanacana tienes algo que acaba conmigo que finalmente que mi alma se va no tengo que lanzarte antes que que mira que la vida si mientras sube que la vida y bajo si la vida sin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!